Oigaseme bien, mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Te lo juro, voto por Maduro por ser el garante de seguir nuestra revolución y nuestro comandante Chávez depositó en él toda su confianza. Con amor hicimos la revolución y enseñaste al pueblo a ser un vencedor, vivir para servir.